Nos encanta lo que hacemos, pero nos gusta aún más cuando trabajamos en grandes programas con grandes aliados como la ciudad de Barranquilla. Como parte de sus ambiciones de ser una ciudad verdaderamente bilingüe, este año el British Council está trabajando con más de 400 docentes de inglés en los colegios de Barranquilla e impartiendo cursos intensivos de inglés a 900 estudiantes de los grados noveno y décimo como parte de su control jornada. Con la realización de pruebas a los estudiantes y la evaluación de todo lo que hacemos, queremos apoyar las decisiones educativas a largo plazo que tome la ciudad, creando evidencias sobre los enfoques que pueden ayudar a que una Barranquilla bilingüe sea una realidad.